Desde el año 2000, la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas institucionalizó el 25 de noviembre como el Instituto Nacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ahora decimos contra las mujeres y las niñas, para conmemorar a las hermanas Miraval y poner atención en los complejos retos que tenemos por delante para garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencias. Hago este repaso histórico, si bien todas ya lo conocemos, porque el tema que hoy nos reúne tiene que ver precisamente con la memoria histórica, en particular la memoria histórica de las mujeres. Como la existencia y la participación política de las mujeres ha sido invisibilizada en la historia de nuestro país, es decir, crecimos escuchando todos los nombres de las próceres y reconociendo todos los rostros de las mujeres que lucharon por nuestros derechos. Y sin embargo, las mujeres siempre han estado ahí, feministas y no, en el territorio, en las ciencias, las artes, las tierras, la investigación, la filosofía, la industria, el comercio, los espacios de toma de decisión, y haciendo el trabajo del hogar y de cuidados, que también es fundamental para cualquier economía. Hoy ya es imperativo nombrar a las mujeres intencionalmente, buscarlas, reconocerlas, y situarlas en el periodo correspondiente para entender nuestra historia, como mexicanas y como mujeres. Este trabajo de investigación historiográfica dedicada a las mujeres significa, según Gabriela Cano y Bernad Arcao, buscar la historia que aún no ha sido escrita. Y es que la invisibilidad histórica de las mujeres se origina en que se les ha recluido en espacios femeninos, privados, que dicen estas autoras, por definición son ahistóricos. Así pues, la investigación historiográfica de las mujeres en la diplomacia mexicana implica creatividad en los cuestionamientos, en la búsqueda de las fuentes, y el desarrollo de una mirada crítica sobre los archivos y los registros oficiales. Y, en fin, escribir la historia que no ha sido escrita, y lo que están haciendo ustedes. Teniendo todo esto en cuenta, investigar, buscar los registros de la vida y obra de estas diplomáticas, así como hablarlo aquí el día de hoy, considero que es en sí mismo un acto de justicia para la memoria histórica, de nuestro país y de todas las mujeres en la diplomacia. Así como se grita en las calles, en la memoria histórica no están todas, faltan las mujeres. En ese sentido, me honra poder introducir esta conversación de expertas que ya están trazando caminos de justicia sobre las implicaciones de la investigación sobre las mujeres en la diplomacia mexicana en el marco de una conmemoración internacional tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues la tarea de recuperar la historia de las mujeres que han tomado parte de la diplomacia mexicana, como dice la maestra Paulina, es una causa justa que como institución hemos querido asumir. Esto es posible también en gran medida al interés del canciller Marcelo Ebrard Casahugón, quien ha facilitado y propiciado este proceso. Este conversatorio responde a estos esfuerzos, y es lo que nos convoca hoy con dos mujeres excepcionales que no han dejado de trabajar por el país y por recuperar la memoria histórica y la voz de las mujeres. Me complace mucho presentarles, en primer lugar, a la doctora Leticia Bonifaz Alonso. Ella es originaria de Comitán, Chiapas, es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido catedrática de la Facultad de Derecho de la misma institución por más de tres décadas. Cuenta con una gran trayectoria, entre sus múltiples cargos que ha ocupado, está el de consejera jurídica y de servicios legales del gobierno del Distrito Federal, directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, directora general de estudios y promoción y desarrollo de los derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ha trabajado también como consultora del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas. Recientemente, como ya todos sabemos, fue nombrada como experta independiente del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres para el periodo 2021-2024, y actualmente está realizando una investigación sobre las mujeres en la diplomacia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. También contamos con la participación de la embajadora Cecilia Villanueva Bracho. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha realizado cursos de posgrado en Política Exterior y Seguridad Internacional. Ha sido servidora pública en la Secretaría de Educación Pública y en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En esta última se incorporó al Servicio Exterior Mexicano en 1992 y fue nombrada embajadora en abril del 2017. Ha ocurrido en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, en el Acervo Histórico Diplomático y en el Instituto de Estudios Diplomáticos, así como responsabilidades vinculadas a la protección de los conacionales en el exterior y, en particular, los mexicanos sentenciados a pena de muerte y temas ambientales. Actualmente es cónsul de México en Frankfurt, Alemania. Entre su trabajo de investigación destaca el glosario de nombres en México, Ausluss, escrito en colaboración con María Elena Rosales, la biografía de Manuel Cano y Sierra, publicada en el Libro de Cancilleres de México, y el libro Fuentes Documentales para el Estudio de las Relaciones Diplomáticas México-Argentina, 1910-1919, escrito en colaboración con Pablo Castillo y Salvador Víctor. Le damos la bienvenida a usted también, embajadora. Muchas gracias, muy amable. Bueno, antes de iniciar el conversatorio, les agradecemos nuevamente a quienes nos acompañan a través de las redes sociales de la Secretaría y especialmente a quienes se han unido a este conversatorio mediante la videollamada. El conversatorio constará de dos bloques y uno más, que servirá a manera de conclusión, donde las participantes nos compartirán su experiencia en torno a la investigación histórica de las mujeres en la diplomacia. Quienes nos acompañan a través de la videollamada podrán participar con sus preguntas a las que daremos lectura al final del asesor. Bueno, pues, para empezar, quisiera introducir la primera pregunta de este bloque, pues, preguntando a ustedes directamente cuál, desde su experiencia, han sido las dificultades que enfrentamos quienes nos dedicamos al estudio de las mujeres en la diplomacia o al estudio histórico de las mujeres al consultar los archivos. No sé, doctora Bonifaz, por favor. Muchas gracias. Pues, agradeciendo como siempre a la Cancillería el interés en estos temas, al Canciller Marcelo Ebrard, por supuesto, a Moisés Poblano, gracias, Paulina. Y me da muchísimo gusto que hayamos tenido hoy esta oportunidad de hablar de los archivos. Porque, efectivamente, quienes estamos haciendo investigación sobre las mujeres en cualquiera de los temas, el primer obstáculo al que nos enfrentamos es que las mujeres casi han estado como satélites, no en el punto focal en donde sea fácil encontrarlas. Yo les quiero decir que, actualmente, a petición del Canciller, estoy visibilizando a muchas mujeres que se quedaron invisibilizadas en la diplomacia mexicana. Y lo que he encontrado en los archivos a veces es algo verdaderamente esencial y de allí empieza uno a hilar y a buscar en fuentes abiertas. Pero lo que me ha quedado muy claro es que casi siempre la vida de las mujeres hacia afuera en fuentes abiertas normalmente implica buscarlas y encontrarlas alrededor de un hombre importante. Es decir, la historia se ha escrito por hombres y los personajes públicos visibles han sido hombres. y cuando tenemos interés de buscar a una mujer tenemos que necesariamente que recurrir a figuras como en el caso de Hermila Galindo respecto de Venestiano Carranza, en el caso de Elena Arismendi respecto de José Vasconcelos, en el caso de mujeres que son muy famosas como Gabriela Mistral, por allí nos aparece Palma Guillén. Entonces, en general, el foco está sobre los hombres y para buscar historia de mujeres. Hay que rondar hasta allí. Para terminar esta primera pregunta, solo les diría que esta investigación comenzó con una pregunta del canciller Ebrard. ¿Quién fue la esposa de Matías Romero? ¿Hizo algo por la diplomacia mexicana? ¿A qué se dedicaba? Y la verdad, en ese momento yo no conocía nada de Lucrecia Allen. Ahorita ya revisé muchísimo de la biografía de Matías Romero y Lucrecia Allen aparece en muy pocas ocasiones. Ella terminó viviendo en Chiapas, aquí ya en Tapachula la conocieron como Doña Lula, ya en otras características. Y la otra parte que quisiera yo resaltar es, por ejemplo, en toda la historia de Gilberto Bosques y su apoyo en relación con los españoles que vinieron a México y todo el trabajo que él hizo en el exilio, su esposa también está invisibilizada. Hasta ahora es muy poco lo que hemos encontrado de la señora Manjarres y seguimos buscando. Ya para concluir, diría, lo más importante es saber cómo empecé a hacer hablar a los archivos. Me encantó el título de este conversatorio porque efectivamente sumergirse en los archivos y empezar a buscar te lleva a ir tejiendo hilos y a terminar con un bordado maravilloso. Muchas gracias. Qué interesante esto, esta idea de cómo hacer hablar a los archivos, ¿no? En su caso, embajadora, ¿cuál ha sido su experiencia al consultar, al enfrentarse con estos archivos? Sí, muchísimas gracias. Quisiera agradecer antes que nada al canciller Marcelo Obrard, por supuesto, por su liderazgo en el quehacer diplomático de nuestro país, el impulso que ha dado a los temas de género al interior y al exterior y que se han cristalizado en una política exterior feminista. Por supuesto, agradezco también a la subsecretaria Marta Delgado, al director general de Servicio Exterior, a la unidad de género bajo la dirección de Paulina Sentiz, por esta invitación tan amable que me dieron para compartir hoy con la doctora Leticia Bonifaz, que sin duda es un ejemplo a seguir en muchos de estos temas que nos preocupan en el día de hoy. Como ya se mencionó en mi presentación, he tenido algo de experiencia en investigación de archivo, preparando guías documentales y seleccionando materiales, documentales y gráficos para obras de investigación, algunas de las cuales fueron publicadas posteriormente. En algunas, trabajé en los fondos documentales y gráficos del Archivo General de la Nación, del Archivo Histórico General Estrada e incluso en el Archivo de Concentraciones de la Cancillería. Otra experiencia que sin duda vale la pena mencionar, aquí fue la compilación dirigida por la entonces Directora General del Instituto Matías Romero, Olga Pellicer, de las obras completas de don Jorge Castañeda, en paz descanse, de 1995, en la que tuve el privilegio de acceder a sus archivos personales, así como de varios de sus antiguos colaboradores y amigos, que me permitieron rescatar documentos no solo ya publicados, sino también inéditos, algunos manuscritos en borradores todavía y de ahí el valor especial de esta edición. Igual mención merecen la monografía iberoamérica hoy para la primera cumbre iberoamericana de 1991, en la que además tuve el privilegio de colaborar bajo la dirección del embajador Gustavo Hiduegas, también que paz descanse, y otros más de 250 colegas de Cancillería. También la historia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Omar Guerrero, tuvo sus retos y los dos tomos de Cancilleres de México publicados bajo la gestión de la doctora Patricia Galeana. De igual forma, recuerdo con mucho cariño el intenso trabajo de muchos años dedicado a la preparación del volumen especial Patrimonio Artístico de la Cancillería Mexicana en el Mundo, bajo la guía de la doctora Elisa García Barragán, que también en paz descanse, producto de las primeras pesquisas de una unidad de apoyo, perdón, de una unidad de archivo sobre bienes artísticos de la Secretaría, que tuve el gusto de iniciar con mi extraordinaria colega, la arquitecta Dolores Repeto, ahora ministro y directora de nuestro Instituto Cultural en Guatemala. Pero, ¿cuáles fueron estos retos y dificultades enfrentados en el que hacer archivístico, en la investigación? ¿Cuál sería, como fue la pregunta, la respuesta desde el archivo sobre sus inquietudes y deficiencias? Primero, diría que no hay suficiente orden y clasificación en los archivos, que no es culpa de los archivistas y sus gestores, sino un problema de la falta de recursos humanos y de tiempo dedicado a esta actividad, muy importante en cualquier acervo documental, y que se debe a una falta de previsión e integración en los planes de trabajo de la mayoría de las instituciones. En segundo, que no existen en México suficientes investigadores de archivo que consulten o se remitan a fuentes primarias en sus estudios, lo que a su vez crea una disfuncionalidad entre oferta y demanda, antes era muy común referirse o citar libros físicos, referirse a o citar libros físicos consultados en bibliotecas, ahora el internet ha hecho esta labor mucho más fácil, que no por ello es menos valiosa, pero al final reduce aún más las consultas de fuentes primarias porque la mayoría no se encuentran digitalizadas para su consulta en línea. En tercer lugar, las pocas guías existentes de archivos documentales solo son eso, una indicación general del archivista sobre la ubicación de los documentos y su contenido y cuya clasificación si bien normada sigue por naturaleza el criterio adoptado por el archivista. Entonces, es la labor del propio investigador ir al fondo de los documentos y analizar el alcance de sus contenidos y procesarlos para su investigación. Por lo tanto, muchas veces no es suficiente confiarse en las descripciones de los expedientes o colecciones. He sido testigo de muchos descubrimientos valiosos unos, decepcionantes otros, encontrados en colecciones tanto en México como en el exterior que tenían una descripción distinta o incompleta. En cuarto lugar, y para ir un poco más a fondo en este análisis sobre los retos que representa el querer buscar la historia de las mujeres en la diplomacia, nos tenemos que preguntar primero quiénes hacen la historia, mencionaba la doctora Bonifaz y el propio Felipe Burgueno en su introducción, quiénes escriben o cuentan la historia, quiénes investigan o tienen acceso a esas fuentes primarias, cuál es el rol de los archivistas en la preparación del terreno de investigación, dónde encontramos estas fuentes primarias para su estudio y quiénes finalmente publican estas pesquisas. Y basta con ver la lista de autores y compiladores de las propias publicaciones de la Cancillería para detectar rápidamente que hay pocas ediciones basadas en los fondos documentales de la propia Secretaría. Sin embargo, también debemos estar pendientes de cómo se escribe la historia presente o por lo menos del inicio de este siglo por lo que en la última parte del conversatorio me permitiré dar algunas propuestas para escribir nuestra propia historia con mayor paridad y enfoque de género. Por lo pronto lo dejaría ahí y después me gustaría hacer una intervención más, un poco más sobre elementos de la historia de los archivos y cómo es que las mujeres se incorporan a la investigación social. Muchas gracias, qué interesante, sobre todo, como dice usted, es importante saber desde qué punto se observan estos archivos y se analizan. Me gustaría volver con usted, doctora Bonifaz, sobre la importancia, dice usted también, que hay que visibilizar la actividad de las esposas. Cuando uno piensa a veces en las esposas de los embajadores o cónsules, cuando uno piensa de repente en las mujeres en la diplomacia, a lo mejor automáticamente, por la cercanía en el tiempo, vienen las mujeres que han sido cancilleres o que han participado como embajadoras, pero más atrás en el tiempo, ¿cuál era la importancia de las esposas en la diplomacia, de las esposas de los diplomáticos? Es muy interesante la pregunta porque leí una frase que se atribuye a la señora de Rosenzweig en el sentido de que en el trabajo diplomático el trabajo lo hacen dos y le pagan a uno porque muchas veces la labor que hace la esposa es fundamental, así sea la de dedicarse única y exclusivamente a las recepciones, a las cenas, a las comidas, a la preparación de todas las cuestiones que sean esenciales en el trabajo diplomático. Pero yo quisiera en esa pregunta en específico ver que en algunos casos hasta hoy en día pueden haber salido de la escuela, del colegio de México, por ejemplo, una pareja de diplomáticos y normalmente uno de los dos se tiene que sacrificar y normalmente es la mujer porque no tiene las mismas posibilidades del acceso a seguir o porque tiene que haber una renuncia por no poder estar los dos en la misma sede. Pero aquí quisiera rescatar históricamente la historia de una mexicana extraordinaria que es Clementina Batalla. Clementina Batalla es la segunda abogada que se tituló en México. Hubo una mujer que se tituló todavía en la época porfirista en el 98 de apellido Sandoval y Clementina Batalla es la segunda abogada que se recibe en la historia y la relevancia es que en la escuela en la escuela de derecho en la facultad de la escuela general de jurisprudencia conoce a Narciso Basols y se casa con Narciso Basols. Entonces prácticamente Clementina Batalla a pesar de tener la carrera se dedica a acompañar a Narciso Basols en todos sus cargos diplomáticos y ella guarda un segundo plan. Hay trabajos de Narciso Basols en donde se ve la influencia de Clementina. Sin duda hay temas incluso cuando él fue secretario de Educación Pública en donde se ve que hay una presencia de mujer sugiriendo algunas políticas públicas de entonces. Pero es hasta la muerte de Narciso Basols donde Clementina Batalla toma digamos el segundo aire y entonces sí se dedica ella ya personalmente a realizar por sobre todo América Latina muchas labores que tenían que ver con la construcción de la paz ya en el inicio que les diré de los años 60 porque Narciso Basols muere a finales de los 50 y ella toma una carrera y una luz propia hasta que enviuda y tiene cumplidas sus labores digamoslo así como madre y esposa. Esos serían los ejemplos que traería a colación. Muchas gracias qué interesante ver el paso en las fuentes primarias justamente que es un tema que quiero tratar ahora con la embajadora de la influencia de las mujeres y después de sus propias ideas ya liberadas de esa de esa máscara masculina digamos que se ve a través de los esposos o de sus parejas o de las personas con quien trabajan. Bueno quisiera preguntar a la embajadora cuál ahora que mencionó esto la importancia de las fuentes primarias me gustaría que nos comentara además de lo que ya dijo quería expresar cuál es la importancia de empezar por ahí de irlas descubriendo de irlas sacando literalmente de los archivos. Sí muchísimas gracias con mucho gusto pues bueno yo creo que antes que nada pues tenemos que hablar un poco cuál es el origen de los archivos que están vinculados a la cultura griega Archeón en el Europa y en México ya también existían las casas de los códices que se llamaban Amos Calis y entonces pues bueno ya sabemos lo que pasó en la historia y que muchos de estos códices se perdieron por catástrofes naturales y la conquista propiamente. Pero ¿por qué la importancia de los archivos y de las fuentes primarias? Porque son la fuente inicial de cualquier historia de cualquier acto histórico de cualquier sujeto de la historia son esas cartas esos tratados esas comunicaciones primeras reportes incluso fotografías de ese de ese momento que se está viviendo y que constan en estos en estos archivos básicos y bueno la creación del archivo general de la nación como lo conocemos hoy en día se remonta al principio de nuestra independencia en 1823 cuando surge dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores Interiores que antes eran una sola y si bien ya había habido algunas iniciativas durante el virreinato de la Nueva España para crear un archivo bueno posteriormente se crea la primera legislación en 1864 de los archivos públicos y poco a poco pues van conformándose pero cabe destacar que a pesar de todo lo convulso que estaba social y políticamente el país los archivos mantuvieron su unidad en este archivo general en 1917 el archivo se fragmenta y se crean formalmente el archivo general de la nación para asuntos interiores en 1919 y el archivo histórico diplomático general Estrada para asuntos exteriores esto es muy importante mencionarlo pero también indicar que aun cuando existe esta división de fondos y expedientes pues no no es posible hacer una división tan tajante ya que se entremezclan las referencias y documentos entonces cualquier investigación que pretenda basarse en cuentas primarias tiene que consultar ambos archivos bueno la riqueza del archivo general de naciones inmensa tiene 375 millones de hojas cuyos documentos han sido declarados memoria del mundo por la unesco entre ellos algunos códices mapas y correspondencia prehispánicos y pues también tienen todos los documentos relativos a instituciones coloniales administración pública archivos de particulares ilustraciones etcétera por su parte el archivo histórico diplomático general Estrada tiene 5.000 metros lineales de documentación 100 fondos documentales mucho más pequeño de los que destacan la bóveda de tratados bilaterales y multilaterales el de varias unidades administrativas embajadas misiones consulados fototeca y un depilado cuando se avanzó con la normatividad quedando la AGM como una máxima autoridad en materia de archivos a nivel federal y estatal pues se avanzó también en cómo también los estados deberían de tener cada vez una responsabilidad mucho más activa misma que hasta la fecha todavía presenta algunos problemas igualmente los archivos empezaron a ser vistos como públicos por corresponder su integración a la elección del estado pero la información todavía no estaba al acceso de la ciudadanía esto viene mucho después y que es otro tema el derecho a la información que no abordaremos aquí y que bueno va a marcar un parteaguas en el 2002 con la ley que ya conocemos la ley federal de transparencia y acceso a la información pública pero hay dos cosas muy importantes que quisiera destacar por un lado en 2018 la nueva ley general de archivos que se aprueba en 2020 declara ya los bienes nacionales los declara ya como bienes nacionales y monumentos históricos y también sienta las bases legales para construir archivos electrónicos entonces pues esto es un avance importante y esperamos que también esta nueva ley general de archivos que tan anhelada estuvo pues pueda también rendir frutos en la homologación de criterios en los tres niveles de gobierno pero también me gustaría destacar algo que pues me tocó la fortuna de vivir como representante alterno ante la UNESCO es la contribución de México a este tema a nivel internacional México fue parte de la creación del Consejo Internacional de Archivos cuando Jaime Torres Bovet era director general de la UNESCO y en 1948 se creó este consejo y esta organización proclamó el principio de libertad de acceso a los archivos en 1966 lo cual fue muy importante porque permitió también la digitalización de los mismos y el resguardo de originales valiosos entre otros avances técnicos un poco más tarde en 2010 se aprueba la declaración universal de los archivos de parte de este consejo misma que fue adoptada en la conferencia general de 2011 de la propia UNESCO y que reconoce la memoria registrada en todo formato como base para las políticas públicas revalorización de los archivos y un compromiso del Estado en su preservación y garantía de acceso a la ciudadanía con el fin de tener también una mayor transparencia de los gobiernos y preservar la memoria y el patrimonio histórico entonces ese sería mi primer punto respecto a tu pregunta gracias cuando habla usted del archivo con esa vastedad de documentos pues también nos parece una invitación a explorarlos a acercarnos aún más a estas fuentes documentales tan vastas quisiera preguntarle a la doctora Bonifaz respecto también respecto a las fuentes primarias además de estos archivos que ya de los que nos ha platicado la embajadora existen otras fuentes insospechadas digamos en donde entiendo podemos encontrar también algunos registros del paso de las mujeres por la diplomacia mexicana ¿cómo ha sido desde su experiencia la exploración de estas fuentes alternas a los archivos formales o a los archivos propios de la cancillería y qué cosas nos dicen de las mujeres en la diplomacia? Bueno creo que es muy importante lo que acaba de comentar la embajadora porque efectivamente lo ideal es que vayamos a recurrir a las fuentes primarias y que hay que seguir invitando a que esto se haga y quiero insistir en algo porque estamos hoy hablando de archivos en este contexto de la de la formas de evitar la violencia contra las mujeres porque invisibilizarte no verte que no existas es una forma de violencia entonces rescatar tu presencia estuviste allí y ahorita que se habla de Jaime Torres Bodette en la en la unesco de la obra de Torres Bodette de todos los informes porque escribió muchísimo la presencia cercana a él de Orfa Castillo de Orfa Garrido como su asistente es de pasadita nada más pero bueno contestando a tu pregunta en aquella época sobre todo mientras más te vas hacia atrás hay dos fuentes que son muy importantes la existencia de diarios que muchas mujeres si llevaron diarios y aparecen estas cuestiones incluso como noticias de viaje y la presencia de los periódicos de la época el periódico siglo XIX fue muy importante en el siglo XIX para el rescate de muchas cosas y hay que recordar que un diario como el Universal ya tiene más de 100 años y por ejemplo cuando Alejandra Colontay llega a México como embajadora el Universal le hace una entrevista larga que se puede consultar todavía hoy por fortuna pero Alejandra Colontay es una mujer que lleva un diario desde que Stalin le dice que se va a venir a México ella narra punto a punto y existe la traducción ya al español y podemos consultar gracias a la Universidad Veracruzana tenemos este esfuerzo por rescatar el diario de Alejandra Colontay en donde vas a saber cómo sale de San Petersburgo cómo llega a París cómo se embarca cómo llega a Veracruz qué le llama la atención de Veracruz cómo describe lo primero que ve respecto de las mujeres mexicanas la cosa más poética es que dice que el pelo parece un ala de cuervo el pelo de las mujeres mexicanas que tomamos el agua en jarritos de barro y va a esos detalles pero después en su propio diario va a estar la presentación de las cartas credenciales al general Calles va a estar todo el detalle de cómo fue encontrando la política de Calles en relación al tema de las iglesias de la época etcétera etcétera entonces yo diría que los diarios y los periódicos de la época son muy importantes y que en algunos de los casos hay recorridos tanto de la nación como de relaciones exteriores para saber si fue noticia o no la llegada de Palma Guillén a Colombia si fue noticia o no después su llegada a Dinamarca qué se dijo de Amalia Castillo Ledón también cuando llegó como nuestra primera embajadora a los países escandinavos en fin entonces yo creo que hay que saber que aparte de las fuentes primarias nos pueden dar un como una ayuda para ubicar la época y para partir de allí saber si se dijo algo más en periódicos nacionales por ejemplo toda la historia de Gabriela Mistral y Palma Guillén hay una cuestión epistolar maravillosa que se conserva en el archivo de Alfonso Reyes entonces si tú quieres encontrar lo vas a encontrar y si vas a hacer el esfuerzo tienes que navegar y casi sumergirte y entonces yo diría que están los diarios las cartas porque la gente se escribía mucho y entonces toda esta cuestión epistolar rescata muchas historias de primera mano aunada a los periódicos de la época esa sería mi respuesta muchas gracias y qué interesante el amplio espectro que tienen los registros de las mujeres en su paso no sólo por la diplomacia por la vida por el país que nos dicen muchas cosas de nosotros bueno para terminar este primer bloque no sé si alguna de las dos quisiera abonar algo más a lo que hemos discutido evidentemente es un tema bastante amplio difícil de agotar y que probablemente retomaremos con las preguntas de las personas que participan en el conversatorio a las que nuevamente las invito a participar a través de sus preguntas en el chat de este conversatorio no sé si alguna de ustedes dos doctora embajadora quisiera comentar algo más sí yo sí quisiera agregar perdón perdón doctora quisiera agregar un poquito sobre el tema que había yo adelantado de la mujer como sujeto y objeto de la investigación archivística entonces la mujer como sujeto también fue todo un tema porque no había profesionales cuando se crea el archivo no había profesionales de esta materia entonces se convirtió en un problema complejo aunado a que también no había una propia ubicación física de los archivos los inmuebles estaban dañados eran trasladados continuamente entonces sí también tuvo una serie de problemas en este tema y ya cuando se crea la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonovía en la EMBA en 1966 como se la conoce hoy en día pues la cosa mejora un poco y pues siempre ha habido como una aparición tardía del archivista profesionalizado digamos sin embargo tampoco ha mejorado mucho en nuestros días hay muy pocas opciones educativas a la fecha de estudios de licenciatura en esta materia entonces por ejemplo la EMBA ofrece esta carrera en Archivonomía la Universidad Autónoma de San Luis Potosí también tiene Archivología la Universidad del Estado de México ofrece Ciencias de la Información Documental pero tampoco es una carrera muy demandada y que pues es muy necesaria para revalorizar socialmente la memoria y los documentos en México en la Cancillería pues este tema también todavía se agrava aún más digamos dentro de nuestra Cancillería y bueno pues le mando un saludo a todos los colegas muy queridos del Archivo Histórico del Archivo de Concentraciones que dedican mucho tiempo a esa tarea de revisar ordenar y clasificar el gran cúmulo de papeles que se generan a diario y que es impresionante y bueno pues quisiera pues mandarle un saludo a todos ellos y decirles pues que nosotros estamos aquí para tratar de encontrar soluciones a este problema que nos aqueja día con día y bueno solamente para complementar un poquito lo que ya adelantó la doctora sobre la mujer como investigadora y este tema de la invisibilización que efectivamente fue pues no solamente algo exclusivo de la ciencia si era como el denominador común de la vida pública mexicana pero poco a poco las mujeres fueron ganando presencia en la literatura durante la revolución mexicana en la medicina en el periodismo sobre todo en el magisterio que siempre fue una plataforma de ahí para brincar a otras carreras profesionales y entonces bueno había muy pocas escuelas donde las mujeres tenían acceso también estaba limitada el tipo de carreras que podían estudiar y solo aquí tengo un dato que me gustaría comentarles de la matrícula estudiantil de la UNAM en los niveles de educación media superior y superior en 1925 solo el 17% eran mujeres de 9.600 alumnos para 1975 50 años después ya era el 30% con 223.000 alumnos y ya se alcanza finalmente la paridad en el 2000 con 49.8% y ya después ha ido incrementándose estas cifras pero sí ha sido un camino difícil para las mujeres sobre todo en las ciencias sociales algunas también fueron labrando su camino desde la propia práctica laboral porque no había la posibilidad de estudiar entonces muchas de ellas se formaron en el Museo Nacional de Arqueología Historia y Etnología de ahí surgieron como ya adelantaba también la doctora pues muchos historiadoras arqueólogas que bueno ahorita no podemos mencionar a todas pero bueno están Eulalia Guzmán Barrón están lingüistas como Rosa María Gutiérrez María de la Valle Urbina que fue la primera abogada que se tituló en Campeche que después también fue la primera senadora del país en fin una serie de mujeres que fueron abriendo brecha en esta época y bueno y pues solamente como un pequeño dar final en el Sistema Nacional de Investigadores las mujeres representan hoy en día solo el 37% entonces tenemos todavía mucho que mejorar ahí y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales una amateur pues fue creada en 1951 gracias al impulso del director del Instituto de Investigaciones Sociales porque me faltó presentarlo que la mayoría de las disciplinas sociales surgen propiamente de la sociología no la antropología la ciencia política la economía entonces todas estas mujeres que digamos potencialmente capaces de ser investigadoras en este campo de la diplomacia pues van a venir de estas de estas disciplinas entonces pues si no tenían donde formarse donde estudiar pues era muy difícil que de la nada pudieran iniciar una investigación entonces bueno pues surge esta facultad y desde entonces pues solo ha tenido dos directoras mujeres me complace mucho que recientemente fue nombrada una nueva directora mujer Carola García para ser ahora dos las que han dirigido esta facultad en fin yo lo dejaría ahí y para después más adelante hablar también como con la mujer sobre la mujer perdón como objeto y apropiamente del estudio gracias doctora Bonifaz quería hacer añadir algo más sí que hablé de la biografía traducida del diario traducido del ruso al español pero no dije que la autora y el trabajo lo hizo Rina Ortiz y que vamos a tener un conversatorio sobre Alejandra Colontay impulsado por nuestra embajada en Moscú con norma pensado también para que estén atentos y la otra cuestión es que he estado haciendo referencia a muchos ejemplos de finales del siglo XIX principios del siglo XX pero una de las investigaciones más recientes sobre Rosario Castellanos acaba de ser premiada por la Cancillería la semana pasada y entonces la labor diplomática de Rosario Castellanos del 71 al 74 fue escrita por Gaciela Itzayane Dorantes Martínez la dirección de la tesis estuvo a cargo de Rosa Isabel Gaitán Guzmán y lo interesante es que para rescatar esto de Rosario Castellanos el archivo que tenemos en la Secretaría es realmente pequeño pero Rosario Castellanos en aquella época escribía en Excelsior entonces mucho de lo que se rescata es porque la misma embajadora estando en Israel sitios con sus colaboraciones al periódico mexicano que permite reconstruir la experiencia del día a día aunque no llegó un diario sus columnas periodísticas nos completan la información perfecto muchísimas gracias por estas valiosas intervenciones y pasando digamos pasando a la segunda parte de nuestro conversatorio pues sabemos que todos estos hallazgos históricos que la historia misma la escribimos al presente porque nos dice algo de nosotros mismos porque incluyen el debate político y en este sentido quiero preguntarles cuáles son los principales hallazgos de la investigación histórica de las mujeres en la diplomacia mexicana desde su perspectiva y qué han aportado estos hallazgos al debate embajadora no sé si usted quiera comenzar por favor sí muchas gracias con mucho gusto bueno sin duda pues el estudiar a las mujeres en la diplomacia mexicana nos revela muchos elementos importantes de cómo se configuraba la sociedad mexicana en su momento y cómo era la política exterior también poco a poco pero antes de eso me gustaría hacer referencia a la mujer en la administración pública porque las mujeres apenas adquirimos el derecho a votar y a ser electas en 1953 cuando se reformó el artículo de nuestra constitución artículo 34 y sin embargo aun cuando este artículo entró esta reforma perdón en vigor no se dieron cambios sustantivos así de la noche a la mañana en la vida pública para las mujeres siguió habiendo mucha desigualdad a nivel de funciones y de sueltos que merece otro estudio aparte entonces en general la evolución de la presencia de la mujer en la administración pública pues ha ido en un camino difícil pero ha ido mejorando poco a poco bueno del ámbito legislativo pues sí creo que la propia doctora Bonifaz nos podrá dar un poco más de información pero en cuanto al poder ejecutivo pues bueno sabemos que la primera secretaria de estado pues en 1976 fue Rosaluz Alegría y pues en las décadas siguientes la incursión de las mujeres fue progresiva pero lenta igual que en la administración pública general mexicana los puestos de mayor responsabilidad en cancillería son ocupados por hombres y su participación tiende a disminuir conforme se incrementan los niveles de responsabilidad así por ejemplo en 2014 en niveles de dirección de área hasta subsecretaría fluctúa la participación de las mujeres entre 3 y 20% y bueno pues por fortuna como todos saben hemos tenido tres grandes secretarias al frente mujeres al frente de nuestra cancillería sin embargo pues quedan todavía muchos prejuicios por romper y muchas barreras legales culturales económicas y sociales que falta superar en materia de género nuestras sociedades de manera que podamos tener pues una una mayor repercusión en la administración pública en general y en la carrera diplomática no es tan fácil el acceso a puestos de mando superior sigue siendo un tema en todas las dependencias aun cuando pues han ido variando según los diferentes sexenios una cifra importante que encontré en la historia de la secretaría que fue la líder de relaciones exteriores en 2003 con el 43% de mujeres de su personal de mando en cuanto a la mujer en la diplomacia más allá pues podría también decir que antes pues la mujer estaba circunscrita pues a labores más de administración taquigrafía mecanografía archivista traductora y fue poco a poco que estos perfiles profesionales se fueron incorporando la ley del servicio consular mexicano se señalaba que solo las mujeres en el 1920 1923 perdón la ley solo podían prestar servicios como empleadas es decir como escribientes intérpretes y traductores y como no fue sino hasta 1953 que las mujeres tuvimos acceso al voto y por lo tanto al pleno goce de nuestros derechos civiles y políticos pues no habíamos sido consideradas en la legislación posterior como funcionarias por lo que en la ley y el reglamento de 1943 pues tampoco figurábamos ¿no? y solamente se asentaba que entre los requisitos el ser soltero o estar casado con mujer mexicana de origen entonces pues bueno ni qué hacer en esta materia le cedo el micrófono a la doctora Bonifaz y para después hacer comentarios quizás sobre temas más vigentes gracias bueno yo contestaría la pregunta con la perspectiva de esta manera el movimiento sufragista que da la pauta para la mayor participación de las mujeres en todo lo público independientemente del derecho al sufragio está ligada también a las dos grandes revoluciones de principios del siglo XX la mexicana y la rusa la soviética ¿por qué digo esto? porque Alejandra Colontay no hubiera podido ser la primera mujer diplomática si no se hubiera estado hablando ya de un estado que planteaba la igualdad entre hombres y mujeres al final Alejandra Colontay tiene muchos problemas internos y acaba en conflicto primero con Lenin después con Stalin y después casi tiene que llevar una vida bastante alejada de la toma de decisiones pero ahorita está diciendo Ceci que en 1953 tenemos el derecho al voto pero desde Cárdenas viene el nombramiento de Palma Guillén significa que tuvimos una embajadora que no era reconocida como ciudadana en su país pero representaba a México como ministra como es plenipotenciaria en Colombia y después en Dinamarca ¿cómo es posible que esto sucediera? le preguntaban a ella ¿cómo? y también a doña María Castillo Ledón ¿cómo puede ser embajadora sin ser ciudadana mexicana? porque en realidad el artículo de la ciudadanía era el mismo que está ligado obviamente al del derecho al sufragio y que por una interpretación hecha fundamentalmente por Hermila Galindo se dijo donde dice los mexicanos debemos entender que somos hombres y mujeres no hay una restricción y específicamente en una entrevista le preguntan a don Emilio Portes Gil que era abogado ¿cómo interpretaba el artículo? y don Emilio Portes Gil contesta expresamente que él interpretaba que el derecho a la ciudadanía lo teníamos hombres y mujeres desde la constitución del 17 y más bien fue una restricción interpretativa entonces la participación de las mujeres al menos en México comienza incluso antes de la ciudadanía con con este Palma Guillén pero ya Hermila Galindo que va a aparecer y ya está apareciendo en el billete de mil pesos junto con Madero y Carmen Cerdán y que muchos se van a preguntar ¿quién es esta mujer? pues esta mujer fue la primera en interpretar que la constitución del 17 ya daba el reconocimiento de los derechos de ciudadanía para las mujeres pero la historia le dijo que no a la muerte de Carranza ella quedó fuera del espacio público y lo que es evidente para mí es que esta restricción de presencia en mucho tuvieron que ver con más el le podríamos llamar nuestros usos y costumbres y la forma social de ver la vida más que por una estricta restricción legislativa que interesante y justo es interesante ver como estos como estas mujeres que tuvieron una participación activa en el pasado empiezan a formar parte también de la memoria histórica de forma más visible a través de representaciones como los monumentos o como el mismo billete y eso nos dice también algo sobre los cambios que están pasando en la forma de entender nuestra historia como país pero también de entendernos como instituciones ¿qué nos puede decir al respecto embajador? sí muchas gracias pues bueno sí tiene toda la razón la doctora Bonifaz ¿cómo es posible que ya fueran enviadas extraordinarias y ministros ni potenciarias y todavía no eran ciudadanas efectivamente pues esa misma pregunta me hice yo cuando estaba revisando los concursos públicos de ingreso al servicio exterior mexicano y pues ya desde 1947 se presentaron tres mujeres y una de ellas fue Emilia Telles entonces ¿cómo es posible que ya podían ser parte de un servicio exterior mexicano sin ser sin ser ciudadanas realmente este tema me preocupó un poquito digamos pero bueno para seguir un poco con la revisión histórica en 1967 se promulga una nueva ley orgánica del servicio exterior mexicano que ya permite la plena incorporación de las mujeres al servicio exterior ya sin distinción de sexo en todas las disposiciones de ingreso ascenso derechos y prestaciones ya después otra ley porque ya hemos tenido muchas leyes en el servicio exterior en 1982 hay otra ley y su reglamento ya lo ponen explícitamente la oportunidad de ingresar al servicio exterior en condiciones de igualdad entonces nos tardamos un poquito pero finalmente lo incluimos y lo que mencionaba la doctora Bonifaza al inicio pues todavía el reglamento de esta ley de 82 consideraba que cuando ambos cónyugos pertenecían al servicio pues no podían ser comisionados en una misma misión entonces ello significaba pues la mayoría de las veces que la mujer que estaba casada con un miembro del SEM que generalmente tenía un rango mayor pues tenía que suspender provisional o definitivamente su carrera en lo que continuaba ¿no? entonces pues eso fue un año muy difíciles para las mujeres en el servicio exterior y afortunadamente pues esta norma ya ha sido modificada y hoy tenemos condiciones más favorables que consideran prioritaria ¿no? la unidad familiar regresando al tema de los concursos de ingreso pues bueno las mujeres han participado desde siempre pero no han sido seleccionadas por ejemplo entre 1971 y 75 se efectuaron seis concursos públicos en el que se registraron 384 hombres y 182 mujeres y solo quedaron 21 mujeres entonces pues bueno ahí fue difícil en las décadas siguientes de 80 y 90 ingresaron al SEM 578 miembros y solo el 25% eran mujeres en fin pues bueno ya a partir de ahí digamos que del 2000 a la fecha la situación ha ido cambiando cada vez más mujeres se inscriben y quedan también se ha procurado tener una mayor paridad también en el ingreso porque también ya está reglamentado entonces creo que esto a la larga pues va a ir enriqueciendo los distintos niveles dentro del servicio exterior mexicano ¿no? aún así pues todavía las mujeres estamos muy subrepresentadas no quiero entrar ahí en mayores cifras pero bueno pues ha ido evolucionando poco a poco pero bueno a finales del 2004 solamente había 12 mujeres con el rango de embajadoras hoy en día si no tengo mal el número somos 32 entonces pues bueno ha mejorado pero no mucho que digamos y bueno en la rama administrativa la situación es todavía más difícil y también el personal administrativo de cancillería la mayoría son son mujeres y pues la pirámide escalafonaria pues se va estrechando cada vez más en los niveles superiores ¿no? pero bueno se espera que esta tendencia también pueda ir mejorando poco a poco y bueno estamos conscientes de que pues una política exterior feminista como la que tenemos ahora seguramente contribuirá a mejorar las condiciones de muchas mujeres ¿no? dentro del servicio exterior tenía yo aquí también varios ejemplos de embajadoras que ya mencionó la doctora Bonifaz no quiero repetir pero quisiera mencionar a unas menos visibles que mis colegas del ámbito consular por ahí el primer libro que se escribió sobre práctica consular mexicana fue de Cecilia Molina en los años 40 y bueno pues no puedo dejar de no felicitar a mis colegas Olga García Guillén y Carolina Zaragoza que han hecho un trabajo extraordinario en el área consular para para fortalecer y hacer más visible el trabajo que hacemos desde los consulados claro interesante sobre todo como podemos ver como nos presenta usted que se ha ido ampliando poco a poco la participación de las mujeres en el servicio exterior mexicano ¿no? pero me gustaría preguntarle a la doctora Bonifaz ¿a qué retos se enfrentaron estas primeras mujeres que ingresaron al servicio? desde lo que usted ha podido ver en el archivo en estas en la investigación que ha hecho ¿cuáles fueron las trabas o las dificultades a las que tuvieron que tuvieron que sortear para poder ejercer plenamente su encargo? yo creo de entrada que las restricciones están han estado siempre en el entorno inmediato no que las mujeres no se sintieran capaces desde entonces Alejandra Colonta llega a México como primera embajadora había sido antes embajadora de la Unión Soviética en Noruega pero cuando llega a México ella llega convencida que puede desempeñar el cargo sin embargo su secretario tiene serias dudas de si una mujer puede hacerlo y está en conflicto permanente con su secretario cuando Cárdenas designa a Palma Guillén yo creo que en ningún momento se cuestionó ella misma si podía ser capaz de hacerlo por supuesto que sabes que sí puedes hacerlo el problema está en su entorno inmediato y ahorita con los datos que pone Ceci justamente lo que ha existido desde siempre es lo llamado en el feminismo el techo de cristal porque no hay mujeres no hay más mujeres en el servicio exterior pues muchas veces porque la mujer sí tiene que decidir entre trabajo y familia y casi ningún hombre se ve obligado a hacerlo porque da por sentado que si lo cambian de ascripción su mujer y su familia lo van a seguir en el caso de una mujer no tiene la certeza de si lo van a seguir o si la van a seguir o además quién va a quedar con las tareas de cuidado si cuida a personas mayores sus padres o si tiene hijos qué va a pasar con el cuidado de los niños la mujer tiene que tomar una serie de consideraciones completamente distintas a las que tiene enfrente a un hombre y quería decir ahorita que me sumo al reconocimiento de Cecilia Molina y de la querida Olga García Guillem que espero nos esté viendo desde Ucrania cómo en el trabajo diplomático se separó del trabajo consular y muchas mujeres pudieron ser antes embajadoras que consules y el descubrimiento en la investigación fue que porque el trabajo consular requería de muchas actividades como dar fe que el código civil reservaba a los hombres qué significa esto que la constitución fue más rápido que el código civil y que en consecuencia se podía nombrar a una embajadora pero no a una mujer en las tareas de cónsul porque las tareas de cónsul estaban mucho más ligadas a temas que se reformaron casi hasta los años setentas del código civil porque hay un código civil en veintinueve que ya tiene muchos avances pero la mujer seguía con restricciones respecto de actos de representación y de dominio y bueno y ya para terminar esta parte también nos está viendo hoy afortunadamente nuestra embajadora en Nicaragua la doctora Carmen Moreno Toscano y otro de los grandes descubrimientos es que los mayores avances en multilateralismo de mujeres se vieron en el contexto panamericano en la unión panamericana y en muchos espacios en donde desde los primeros congresos no sólo había presencia de mujeres sino trabajo para modificar por ejemplo el estatus de la mujer en el matrimonio respecto de la nacionalidad y muchos temas que estaban en el código civil y el trabajo fue de la unión panamericana y en especial hay muchas mujeres aquí en este en esta representación pero Nayeli Lam que también nos está escuchando pues tenemos el último rescate de Concha Romero James con un extraordinario trabajo en el seno de la OEA entonces hay que ver el espacio mundial pero también a nivel panamericano el avance lo hicieron muchas mujeres latinoamericanas representantes de los países de la región y vamos a encontrar cubanas brasileñas mexicanas costarricenses etcétera bueno qué interesante justamente quisiera regresar con la embajadora un poco ligando lo que acaba usted de decir con la pregunta central de este bloque es como por ejemplo estas experiencias las experiencias de estas mujeres de las que nos acaba de hablar la doctora Bonifaz abonan al debate a que las mujeres actualmente puedan ir ocupando mayores cargos dentro de la cancillería sí claro por supuesto se van se van se van se va abriendo brecha como decimos y yo creo que muchas de las mujeres que trabajamos en la secretaría pues también somos muy solidarias y tratamos de apoyarnos mutuamente yo he recibido mucho apoyo de muchas jefas que he tenido pero también de jefes hombres no lo voy a negar y este y yo creo que tenemos que escuchar a las nuevas generaciones también para ver qué nos tienen que decir cuáles son sus retos cuáles son sus condiciones porque yo creo que también ha cambiado un poco lo que mencionaba la doctora Bonifaz si antes era difícil tener una pareja y que si quisiera ir con uno y que no y si podía trabajar porque también ese era otro tema que estuviera que estuviera limitado en el país de adscripción la posibilidad de trabajar que también en muchas legislaciones no es factible yo creo que también las cosas han cambiado tengo muchas colegas jóvenes que tienen a sus parejas con ellos que ellos son los que están a cargo de los niños entonces yo creo que la situación ha cambiado un poco pero yo quisiera regresar al tema de qué nos dicen los archivos que era un poco la pregunta inicial ¿no? el interrogatorio del archivo entonces me puse a revisar los fondos del archivo histórico de Pistrada y quisiera mencionar los fondos que están ahí y no sé por qué no están los consulados nada más encontré en línea las embajadas y las misiones pero entonces me di a la tarea de tratar de ver si quisiera yo escribir una historia sobre las mujeres que han sido titulares y quiero decir titulares no solamente embajadores también encargados de negocios y ver qué haría yo entonces hice un al azar una selección de 20 oficinas cuyos archivos sobran en el archivo histórico diplomático Genaro Estrada que voy a mencionar en orden alfabético y pues que hablan por sí mismos Alemania ha tenido 16 titulares o sea son periodos de titularidad quisiera aclarar porque así es como están contabilizados en el archivo incluidos embajadores y encargados de negocios valga la redundancia y de estos 62 titulares tanto en la República Federal de Alemania como en la República Democrática hubo solamente tres mujeres o sea dos de ellas bueno porque Patricia Espinosa fue dos meses titular en Alemania Argelia cuyos archivos datan perdón los de Alemania datan desde 1832 los de Argelia datan desde 1860 perdón 1964 y ha tenido 21 titulares y ninguna mujer Australia desde 1965 18 titulares dos mujeres Bélgica desde 1826 78 embajadores dos mujeres Canadá de 1944 desde 1944 26 titulares dos mujeres en Corea desde 1959 23 titulares una mujer China desde 1904 47 titulares ninguna mujer en Egipto desde 1959 19 titulares dos mujeres Filipinas desde 1953 desde 1953 19 titulares una mujer Francia desde 1822 67 titulares dos mujeres Honduras 1880 66 titulares dos mujeres Japón desde 1891 54 titulares 54 titulares una mujer en el Líbano desde 1947 19 titulares ninguna mujer lo mismo que en Malasia desde 1971 que ha tenido 11 titulares y en Perú y en Perú desde 1831 54 titulares ninguna mujer lo mismo que en Polonia desde 1930 30 titulares Sudáfrica ya casi acabamos 1994 a la fecha 10 titulares dos mujeres Venezuela desde 1831 49 titulares una mujer y ya todos saben quién Naciones Unidas de 1945 a la fecha 26 titulares una mujer y en la UNESCO desde 1946 31 titulares dos mujeres o sea los escogí un poco al azar pues bueno de estas 730 titularidades digamos o periodos de titularidad solo 24 mujeres han estado al frente es decir el 3.3% y en 6 de ellas en 6 de estas representaciones en ninguna ocasión ha habido una mujer al frente ni siquiera como encargada de negocios porque como ustedes saben que también se cuentan las encargadurías cuando hay un cambio de titular entonces pues es triste el panorama y ojalá podamos revestir esta situación ha sido muy difícil el esfuerzo que han tenido las mujeres en el SEM pero no por ello no ha dejado de ser un trabajo muy gratificante y bueno yo crecí en este medio mi padre también fue diplomático y bueno yo sabía a lo que me estaba metiendo mi papá no estaba muy convencido de que esto era lo mejor pero al final yo creo que ha sido una experiencia de vida muy gratificante de la que no me refiero muchas gracias bueno si les parece pasamos a nuestra tercera ronda de este conversatorio que es la ronda de cierre y me gustaría preguntarles iniciar con la doctora Bonifaz retomando esta perspectiva histórica que nos convoca cuál es la importancia de construir una memoria histórica donde las mujeres sean incluidas cuál es la importancia propiamente del trabajo que está usted haciendo que están ustedes haciendo para incluir a estas mujeres para hacerlas visibles y en esta memoria que es de todos y de todas doctora por favor yo creo que la política feminista que se está siguiendo en la cancillería con este liderazgo del canciller Ebrard implica también ver un poco hacia atrás no sólo ver las condiciones actuales y cómo romper el techo de cristal hoy sino si estuvieron ausentes las mujeres de la historia qué pasa si ahora sí completamos lo que no se ve qué pasa si ponemos en su lugar a aquellas de las que nunca se habló hay personajes de alguna manera Ceci habló de Emilia Telles pero hay personajes como Jacqueline González Quintanilla en Francia y otra persona que ahorita se me va su nombre pero que estuvo muchos años en nuestra embajada en el Reino Unido a la que se le hizo un homenaje hace poco tiempo en donde hay mujeres que son el alma de un lugar pero sencillamente están allí y nunca más se habla de ellas entonces ¿qué ganamos? yo creo que en general estos días de activismo lo que buscan es recordar que la igualdad debe ser un propósito porque un mundo construido sobre bases de desigualdad no puede ser un buen mundo así de sencillo si hay condiciones de igualdad y las mujeres estamos jugando el rol que nos toca como el 51% de la parte de población del mundo y de México un mundo igualitario pues es un mejor mundo y una historia que incluye a las mujeres y les da su lugar en cada momento de la historia también va a ser una reconstrucción con otro punto de vista con una perspectiva de género que a veces ha estado ausente de muchas de las investigaciones muchas gracias embajadora desde su perspectiva cuál es la importancia de construir una memoria histórica donde las mujeres sean incluidas bueno pues solo me queda por supuesto reafirmar lo que ya dijo la doctora Bonifaz es vivir en un mundo más igualitario más paritario tenemos ya este principio de paridad incorporado en nuestra constitución y le pedí a la doctora Bonifaz que luego nos cuente un poco los detalles de cómo cómo fue que se avanzó en este tema tan importante para México bueno sin duda el reto es construir la historia de las mujeres para visibilizar su presencia ¿no? es 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 darle su lugar en la historia es reconocer revalorizarlas y todo lo que ello implica ¿no? y es una tarea en la que también las mujeres somos al mismo tiempo como mencionaba yo objeto y sujeto si bien ya no podemos corregir la historia y desarcir esta falta la presencia de las mujeres en las investigaciones históricas pasadas o al menos que hagamos muchos trabajos de investigación y contratemos de manera permanente aquí a la doctora Bonifaz para que nos ayude con ello y vayamos a todos los archivos diplomáticos a rescatar todas estas cartas estos diarios pues va a ser una tarea muy difícil sin embargo sin embargo estimo que se pueden realizar varias acciones de rescate digamos pero también podemos escribir nuestra propia historia la historia de las mujeres en el siglo XXI por decirlo de alguna manera y yo tenía algunas propuestas concretas que me gustaría plantear número uno que las voces de mujeres del servicio exterior mexicano de todos los rangos y de la Secretaría de Relaciones Exteriores puedan ser escuchadas es decir que creemos los mecanismos de divulgación que permitan visibilizar sus aportes a la diplomacia y a todo el trabajo que se hace en la Secretaría de Relaciones Exteriores el administrativo el consular el bilateral y el multilateral contar sus historias y sus logros y sus retos ya sean ediciones electrónicas compilaciones en fin yo creo que por ideas no nos faltaría dos que se haga justicia en nuestros archivos yo creo que eso es importante poder contar con los recursos humanos materiales y financieros que permitan tener un edificio exclusivo de nuestros archivos de cancillería históricos y de concentración con un plan de trabajo que permita clasificar los fondos incluir todos los archivos físicos y digitales que están regados por el mundo que aún no han podido ser traídos a oficinas centrales ordenarlos clasificarlos para evitar que se pierdan o se destruyan y que también estén accesibles para su consulta que es un plan muy ambicioso pero pues que todo pudiera estar en formato digital claro por supuesto exceptuando la documentación reservada o confidencial punto número 3 me gustaría también estoy en la lista de los buenos deseos hoy que pudiéramos tener también en el exterior técnicos regionales archivistas así como tenemos nuestros informáticos regionales hoy en día que antes tampoco nunca se imaginó que lo pudiéramos lograr pues ya lo tenemos y con estos técnicos regionales archivistas que nos apoyan en esta tarea de ordenar y preparar los archivos físicos y digitales para su concentración quizá algún convenio que pudiéramos celebrar con la EMPA en la escuela en el inicio para la oficina al inicio para el personal local o de personal administrativo de la secretaría que pudiera encargarse de esta labor inicial porque la verdad es que con el quehacer diario que uno tiene en su oficina pues siempre termina imperando ese otro quehacer cotidiano y no destina uno suficiente tiempo al archivo al menos que sea una tarea urgente e inevitable para cumplir con una instrucción o con una mudanza como la que nosotros tenemos en Cina y por lo que estamos ahorita también nosotros aquí en Frankfurt revisando nuestro archivo el cuarto punto que las nuevas generaciones y las actuales tengamos una capacitación en materia de investigación archivística tuvimos tuvimos muy buenos talleres y cursos de capacitación sobre la ley de archivos la nueva ley toda la normatividad el acceso la transparencia pero creo que también una buena capacitación en materia de investigación para valorar correctamente las fuentes primarias de investigación y saberlas utilizar correctamente porque yo creo que ahí la doctora Bonifaz podrá ahondar un poco más ya tiene uno ahí la fuente primaria el diario yo me topé en una de mis investigaciones con el diario del embajador alemán cuando estalló la guerra aquí en México cuando estalló la guerra y él estaba escrito en México perdón ya no sé dónde estoy y muy interesante y la verdad es que no supe en ese momento cómo cómo proseguir pues con esa con ese testimonio tan valioso al que me encontré entonces yo creo que eso es importante luego perdón no tomé cinco perdón el punto número cinco que se dé un puntual seguimiento a la reforma constitucional de 2019 para dar una armonización legislativa al interior de la secretaría que permita garantizar el cumplimiento de la paridad de género en la ley y el reglamento del servicio exterior y que quizá también pudiera estar en consonancia con el código penal federal y con la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y ya no voy a entrar más en el tema porque ese es otro tema luego que pudiéramos también modificar los informes de evaluación del personal que tengan otro formato un formato yo diría más proactivo más positivo que no solo sea para fines de evaluación de expediente para ascenso traslado y que lamentablemente estos informes fueron durante mucho tiempo la única manera de saber cómo era el desempeño de los miembros en el exterior porque pues ahí estaban lejos y pues mandan uniformes y yo siento que todos estos formatos siempre tuvieron un sentido negativo es decir solo se quería saber si habían incurrido en alguna falta grave si ver los logros y aportaciones y hoy en día tenemos herramientas mucho más valiosas que pueden ayudarnos a una evaluación más ad hoc de la naturaleza misma de la función diplomática no sé estoy pensando en cuestionarios de contenidos sustantivos con escenarios concretos de nuestro quehacer consular bilateral multilateral en el que tengamos que desarrollar o responder en línea cuestionamientos concretos y que permita también revalorizar el trabajo que se hace día a día y no solamente de mujeres también el de hombres punto número 7 ya nada más me falta de este y otro el punto número 7 es exhortar a los titulares hacer más notas laudatorias del desempeño de los funcionarios y de los empleados y de los trabajadores de la secretaría estamos muy acostumbrados a solo reportar cuando se comete una falta y no cuando se hace algo positivo que se hagan constar aportaciones mejoras iniciativas gestiones de todos nuestros ámbitos que merecen ser reconocidos y pues aquí el abanico es tan amplio como el propio campo laboral cotidiano de nuestras embajadas consulados etcétera entonces yo creo que eso es un paso importante que deberíamos de dar y por último rescatar en nuestras memorias históricas o en memorias históricas en libros en publicaciones los grandes momentos de la diplomacia mexicana con una perspectiva de género así como hay publicaciones sobre los trabajos de México en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea General y en otros foros importantes cuando fue lo de cambio climático por solo mencionar algunos pero no sé que pudiera registrarse la historia de todo el trabajo de protección consular que se hace en la frontera en la frontera sur por regiones geográficas y que también le pongamos nombre y apellido a todos esos héroes y heroínas del día a día que siempre se quedan perdidos en los informes que hacemos a diario y que donde se resume esta representación hizo y realmente no se dice quién hizo entonces es muy difícil poder darle a estos personajes y a la mujer en particular su lugar en la historia si no le ponemos nombre y apellido a estas memorias muchas gracias muchas gracias que interesante reflexión y por supuesto me parece muy importante lo que dice sobre la forma en como ahora también las mujeres quedan registradas en la historia actual en el quehacer de la cancillería para futuras generaciones como dice la maestra Santilles como me dijo alguna vez esto también parte de la reflexión histórica que se ha estado haciendo y bueno es importante esto que señala finalmente me gustaría que nos comentaran desde su perspectiva otra vez desde la parte que concierne a la investigación histórica cuáles son los temas pendientes y los derroteros en relación con la investigación histórica de las mujeres en la diplomacia quedan pendientes son las líneas de investigación que quedan abiertas los enfoques que quedan abiertos para continuar visibilizando a las mujeres doctora Bonifácio nos hace favor pues a mí me gustaría retomar el último punto con el que cerró Ceci que sería cómo haces el rescate de las cosas valiosas del día a día ya había yo comentado cómo hasta hoy se rescató todo el trabajo de Gilberto Bosques en relación al apoyo que se hizo en la época de la guerra civil y en la segunda guerra mundial pero hay un trabajo consular de apoyo a los mexicanos en la frontera norte hay trabajos muy específicos que les tocan por un poco de azares del destino y qué hacer en algún momento Ceci habló del embajador y también pues Susy que ahorita está en protocolo ya fue entrevistada recientemente para reconstruir mucho de la historia que les tocó vivir en Centroamérica entonces desde mi punto de vista hay que rescatar lo grande pero también los pequeños detallitos del día a día que es lo que finalmente son la razón de ser del trabajo diplomático muchas gracias y qué importante es también la visión de lo cotidiano en este trabajo y en este rescate de las fuentes embajadora desde su perspectiva ¿cuáles son estos derroteos estas líneas que siguen abiertas en la investigación histórica de lo que presenta la hipótesis? Perdón creo que yo me adelanté las propuestas que tenía eran para este punto justamente entonces yo creo que ya no agregaría nada más que lo que ya mencioné que porque si estamos hablando de cómo cómo es el enfoque desde el punto de vista del archivo porque esa era la pregunta inicial entonces ¿cómo es que hacemos que lo que hacemos ahorita desde nuestras diferentes trincheras para que quede que algún día en 20, 30, 40 años alguien va a estar entonces sí es importante reconstruir la historia del pasado todas las las memorias lo que se hizo en los grandes momentos las grandes figuras pero también ir construyendo lo de hoy entonces por eso es que yo había insistido en esta necesidad de tenemos que apoyar más la parte del archivo la parte de de la rendición de informes de cómo cómo reportamos a México qué reportamos toda esa parte como que siento que se queda en unos correos electrónicos que se pierden ahí en la universidad y que deberíamos de hacer quizá diagnósticos o informes por temáticas no sé según la descripción de qué ha sido lo valioso y ir dando los nombres de las personas que contribuyeron a ello yo creo que eso sería para mí el enfoque que debería de adoptar la Secretaría hoy en día gracias pues muchas gracias y vamos a pasar con algunas preguntas de las que tenemos aquí en el chat siéntanse en la libertad de tomar la palabra si alguno de ustedes dos quiere contestarla y la primera de las preguntas dice cómo ha cambiado la historia de las mujeres actualmente que se refiere también específicamente al campo de las mujeres en la diplomacia de lo que comenzó siendo como una historia del cuerpo de los roles privados cómo llega a ser una historia de las mujeres en el espacio público y en la política no sé si alguien más pues así de manera muy sintética te diría de ser mujeres de excepción como el caso de Palma Guillén o de Paula Alegría incluso donde los destinos eran muy cuidados para mí hay una historia después cuando las mujeres en el caso de la embajadora de la Garza ya ya estás con presencia hoy en África en África cambia porque ya no te están como cuidando donde vas a estar sino se reconoce la capacidad y yo siento que hoy los problemas son en muchos los que sintetizó Ceci problemas estructurales al interior de la Secretaría pero sobre todo el pensar que la perspectiva de género y la igualdad es algo que se tiene que conseguir y aunque el camino ha sido largo hoy lo que vemos es mayor presencia de mujeres y de manera clarísima una conquista que ya es definitiva esto ya no tiene marcha atrás perfecto bueno hay otra pregunta que me parece muy interesante también por el hecho de agregar esta perspectiva interseccional a la investigación y preguntan si hay algún registro que se refiera a mujeres indígenas o afrodescendientes en estos supongo que acotado también a la participación de las mujeres en la vida diplomática yo creo que no tenemos la perspectiva de interseccionalidad hasta ahora bien pues será interesante ir descubriendo alguna pista por ahí de repente así que tenemos mucho trabajo al respecto con historiadores bueno preguntan aquí que como dato inclusive en los ámbitos bueno como dato inclusive en los ámbitos de la música existen investigaciones de cómo el autor Agustín Lara mediante mundialmente conocido por sus canciones plagió canciones de María Teresa Lara bueno supongo que hace referencia un poco a la forma en que las mujeres quedan suscritas invisibilizadas o plagiadas digamos en su trabajo por los varones ¿conocen ustedes algún otro caso similar? Sí es muy importante recordar que a principios del siglo XX y finales del siglo XIX muchas mujeres escribían con seudónimos con seudónimos que parecían masculinos porque sabían que era probable que como mujeres no les publicaran y es el caso de la propia Carmen Cerdán que escribía como Marco Serrato y se duda si Clementina Batalla usó o no seudónimo pero tienes que estar descubriendo si una mujer porque por necesidades de tener mayor presencia usaban el nombre de hombre Preguntan también sobre si actualmente hay algunas acciones que se hayan tomado ya supongo que dentro de la secretaría para formalizar para profesionalizar la especialidad en los archivos no sé si tengan noticia al respecto No, no tengo noticia Bueno por el momento no lo hay hubo una generación o dos de integrantes de la rama administrativa que ingresaron con esa especialidad de los cuales Salvador Victoria que con el que trabajé y que ahora está retirado con el que trabajé en la guía de México-Argentina que coincidimos en el en el archivo histórico diplomático y posteriormente en Viena él se dedicó por ejemplo al rescatar los archivos de las misiones permanentes después de salir del acervo y estuvo en Nueva York creo que 20 años y otros 10 en Viena y no acabó o sea era terrible la inmensidad del volumen de documentación que había y por eso es que yo insistía y creo que nada más eran como 5 o 6 técnicos archivistas que ingresaron en esa época en los años 80 y ya después no se volvió a convocar como miembros del servicio exterior sí ha habido por supuesto gente que trabaja en los dos archivos en el de concentraciones también hay un archivo jurídico otro el consular y pues es gente profesional también la que está ahí no es que no haya gente pero pues sí es totalmente insuficiente también comentan sobre las tecnologías como el internet que han sido unas grandes aliadas para preservar los aportes de las mujeres pues en la diplomacia en muchos ámbitos y también pues claro que creo que hoy estamos en un confinamiento casi permanente pues se hace más patente la necesidad de hacer accesibles estos acervos en unidad imposible para que más gente tenga acceso a ellos bueno preguntan también ¿qué estrategias institucionales creen ustedes que se podrían implementar para contribuir al robustecimiento de los archivos y así facilitar la reconstrucción de la historia de ploma? yo creo que es en parte lo que contestó Yases y quiero y quiero recordar el nombre de una mujer que ha sido clave en la ley de archivos desde el archivo general de narración y que viene de del archivo diplomático que es Mercedes de Vega también todo nuestro cariño y reconocimiento para ello Así es me uno y bueno el último comentario dice creo que sobre lo que dice la doctora Bonifaz reconstruir la historia también permitirá tener un impacto positivo sobre la sociedad y sobre todo en la seguridad de las niñas y las mujeres bueno pues hemos llegado aquí con las preguntas no sé si ustedes quieran abonar alguna reflexión final al conversatorio pues nada más el convencimiento de que estos temas de recuperar la memoria histórica y de la construcción de la igualdad es tarea de todos de hombres y mujeres y que una sociedad igualitaria nos va a beneficiar a todas y rescatar la historia es rescatar un recuerdo que en la vida social puede ser muy relevante es parte de recuperar nuestro ADN así es coincido coincido con la doctora Bonifaz también yo creo que podríamos estarnos aquí toda la noche contando historias de cómo cómo ha evolucionado la mujer en la diplomacia yo creo que han sido momentos claves yo creo que yo agregaría ello que la primera pregunta era que cómo ha cambiado la situación para las mujeres en la diplomacia pues yo recuerdo mis primeros años y yo creo que no he de ser la única que cuando iba a algún evento de trabajo o social me preguntaban ¿usted es esposa de quién? eso ya no me sucede ahora ya preguntan ¿usted tiene pareja? o sea ya ni siquiera es esposo o también puede ser esposa y ya hay un mayor reconocimiento a la labor de una mujer como funcionaria yo creo que sí ha cambiado eso mucho en estos 20 30 años lo cual me da gusto que haya cambiado creo también que con esta nueva paridad de la que quería que hablaras un poquito doctora de la paridad de género que me parece súper importante que esté ya en la constitución consagrada pues nos permitirá también avanzar en la urbanización de otras leyes para poder ir abriendo camino a otras mujeres y que las nuevas generaciones de diplomáticas pues que ingresen con condiciones mucho más igualitarias ya habrá momento en otro conversatorio específico para paridad y también recordar otro hombre importante que pasó por el archivo David Olvera hay que reconocerle también su trabajo pues muchas gracias y pues nada más para finalizar voy a pasar la palabra a la maestra Paulina que pues quiere hacer un comentario muchas gracias doctora Bonifaz embajadora Villanueva ha sido un verdadero privilegio escucharlas definitivamente también estoy convencida de que el trabajo de este tipo va a tener enormes consecuencias creo desde un aspecto más civil tal vez del funcionariado público ya el hecho de que las niñas y las mujeres tengan personajes a los que con los que identificarse ¿no? cambia por completo la perspectiva de vida porque nos estamos dando cuenta es muy bueno mitad de la historia por claro no es una cuestión no es una coincidencia no es un accidente pero nos vamos dando cuenta de que somos sujetos con pasado ¿no? somos sujetos con pasado nos podemos preguntar sobre nuestros apellidos de dónde venimos cuál es nuestra historia como mujeres porque pues antes no existía entonces hoy que estamos en el marco del día de la eliminación de la violencia contra las mujeres pues tenemos creo que a propósito de este conversatorio dos temas bien importantes que no es la invisibilización de la vida y obra de tantas mujeres que al final han construido país patrimonio cultural ¿no? historia derechos ¿no? han conseguido derechos lo que mencionaba usted la doctora Bonifaz sobre los cambios del matrimonio y la nacionalidad ¿no? también esto es importantísimo como recomendaciones de la CEDAW en fin entonces estamos hablando de una violencia que es la invisibilización de las mujeres en la historia y también de la como de la obstrucción al derecho al derecho a la memoria histórica del resto de las mujeres ¿no? entonces esto es como abrir una ventana enorme para empezar a poder tener acceso a ese derecho sustantivamente a tener una memoria histórica entonces muchísimas gracias por todo lo que nos han compartido hoy esperamos muy ávidas el primer tomo de esta investigación que está realizando doctora y pues por más conversatorios en el futuro muchas gracias muchas gracias bueno pues agradecemos a quienes han seguido la transmisión a través de las redes sociales a través de la plataforma en la que estamos en la que está soportado el conversatorio y pues esperamos vernos próximamente muchas gracias a la doctora Bonifaz a la embajadora Cecilia Villanueva por su disposición por su apertura y por todo lo que hemos aprendido ustedes en esta breve hora y media dos horas no sé cuánto llegamos les agradezco muchísimo y bueno hasta aquí dejamos el conversatorio y que pasen una buena tarde muchas gracias hasta luego y una buena noche en Alemania muchas gracias gracias hasta luego doctora que estés muy bien hasta luego saludos a todos en Oaxaca hasta luego un saludo